Amparo y Álvaro son esposos. Decidieron apoyar a niños, niñas y adolescentes a través de la organización World Vision, una entidad que trabaja con comunidades vulnerables en Colombia con programas de patrocinio. Y el programa nos parece muy bonito porque también está pendiente de la salud, de la educación, de la recreación y de que los niños tengan una bonita crianza. Amparo conoció el programa por medio de su esposo Álvaro, quien apadrinó por 15 años a una niña de 3 años. Hoy el apoyo y el cariño de esta pareja ha llegado a varios niños y niñas en diferentes ciudades del país. Para mí ha sido muy satisfactorio porque me ha tocado ver los niños desde un principio hasta llegar a los 18 años y eso es muy hermoso, muy bonito. Poder colaborar y ayudarle al niño, a la familia, ha sido una satisfacción muy grande para mí. Esta iniciativa, que llegó al país hace 45 años, actualmente tiene 9 programas de patrocinio activos, con más de 30.000 niños y niñas beneficiados con útiles escolares, paquetes alimenticios y formación en habilidades para la vida. Doña Amparo y Don Álvaro expresan con alegría lo importante de apoyar a estos niños, de impulsarlos a que cumplan sus sueños y de que hoy disfruten de una tarde de entretenimiento previo a la Navidad. Somos felices cada año viniendo a verlos, pero el contacto no es nada más cada año, nosotros estamos en permanente contacto con ellos, llamándolos, sí, vivimos muy al tanto de ellos y de la familia. Es así como en Medellín, 600 niños y niñas reciben su primer regalo de Navidad de parte de sus patrocinadores y disfrutan de una tarde de entretenimiento y diversión que sin duda será inolvidable.